Esta noche, en una edición especial de Aquí y Ahora. Un pronóstico devastador. El doctor le dijo a mis padres, va a morir a doscientos años de edad, doscientos muchos. Calzado de estar confinado en una silla de ruedas, decidió ir tras lo que parecía imposible. Así es, fue un desafío grande. En poco tiempo se vio involucrado en violencia callejera. Yo pensaba que iba a morir temprano, entonces le fui perdiendo el miedo a las cosas como una pelea, un puño, los riesgos. Él reconoce que perdió el sentido de sus propios límites. Me di cuenta que los más populares no eran solamente los que podían levantar a muchachas, sino eran los pandilleros. Se convirtió en el distribuidor de drogas de su escuela. Juan, ¿tú te aprovechaste de tu distrofia muscular para hacer este negocio? La mayoría de la gente no sospecha de una persona en silla de ruedas. El ascenso y caída de un joven dispuesto a todo. La vida misma se ha vuelto una... una jarse para mí. El menos pensado. Juan Morales pasa buena parte de sus horas en una silla de ruedas inmovilizado casi por completo. Esto no le impidió involucrarse en el mundo de la venta y distribución de drogas ilegales, pelear sin brazos, correr sin piernas, seducir a bellas mujeres y cambiar su destino solamente usando un pulgar. Hola, ¿qué tal? Le saluda Patricia Llaniot. Y yo soy Teresa Rodríguez. Muy buenas noches y bienvenidos aquí ahora. Esta noche Andrea Sambusetti nos trae la historia de un joven psicólogo que se abrió paso entre pandilleros y se expuso a grandes peligros. Nadie sospecharía justamente de él, quien por su condición era el menos pensado. Lo que otros han dicho que ven en mí, es un hombre que superó muchos obstáculos, rompió muchos estereotipos, logró casi todo lo que mentalmente se propuso y utilizó sus logros para el bien de la humanidad. Suena más o menos a superhéroe, ¿verdad? Y aquí lo ven sin capa y sin poderes sobrehumanos. Juan Morales se destaca como psicólogo en el campo del tratamiento de las adicciones. Como psicólogo, Juan realmente tiene conocimiento. Es casi mágico lo que él hace con nosotros, los pacientes. Su colega, Martín Orozco, dice que hay pocos como él. Toca a las personas que conoce y les ayuda también a cambiar sus vidas. También me doy cuenta de lo mucho que conoce del tema. Juan Carlos es un rebelde. Vino a este mundo a enseñarnos que no hay límites. En la clínica Rush's House, en Miami, Florida, Juan atiende a quienes caen en el mundo de las sustancias ilícitas, como cuenta la terapista Nathalie Herrandón. Juan les explicaba, esto es mi vida, esto es lo que yo he pasado. Si lo puedo hacer yo, lo pueden hacer ustedes. El camino de Juan ha sido oscuro y llegar aquí no ha sido fácil. Y quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿cómo una persona, consejero de abuso de sustancias, y en mi condición, estuvo metido con el uso y distribución de drogas? Juan Morales nació en Patterson, Nueva Jersey. Sus padres son Nora, originaria de Colombia, y Juan, de Argentina. Al año desde que nos casamos, salí embarazada. Bueno, la noticia fue maravillosa. El embarazo fue completamente normal. Los nueve meses fue completamente normal. Una bendición muy grande, un bebé hermoso. Hasta que, a los ocho meses de edad, los padres de Juan notaron que el niño no gateaba, y comenzaron las pruebas médicas. Se le hicieron una biopsia muscular, y en la biopsia salió que tenía una enfermedad llamada Werdin-Hoffman disease. Se trata de un trastorno neuromotor que lleva a la debilidad y atrofia de los músculos. No tiene cura, y su pronóstico es la muerte temprana en la mayoría de los casos. El problema era que no teníamos solución. Yo creo que es muy difícil que te pase a un hijo. Si te pasa a ti, no importa, pero a un hijo... El futuro era sombrío. La vida de Juan peligraba. Nos dijo el doctor que no iba a durar ni los dos añitos y medio, ni tres años, ni nada, porque teníamos que alimentarlo por medio de algodón. Que él no iba a ser capaz de tragar ni nada, imagínate. El tremendo shock para nosotros fue eso, terrible. Superados los dos años, un nuevo pronóstico les arrebataba las esperanzas. El doctor les dijo a mis padres, tu hijo ha morido a los cinco años de edad. Este día no estuvo con un tipo de distrofia muscular severo. Y por lo general mueren de un paro respiratorio. Hubo pocos momentos más aterradores y esperanzadores al mismo tiempo que este día, para la familia Morales. Juan cumplía cinco años. Y cuando se iba acercando a los cinco años, ¿creyeron que Juan iba a morir? Sí, teníamos ese temor porque como nos dijeron eso, que él nada más no iba a pasar los cinco añitos. Pero la verdad es que después dijimos, no, no, Juan que iba a seguir adelante. Y así sucedió, aunque con un ajuste. Al vivir más allá de cinco años, cambiaron mi diagnóstico a atrofia muscular espinal tipo 2. El nuevo diagnóstico le regalaba a la familia unos años más con su niño, aunque no muchos. Es una enfermedad progresiva. Uno va perdiendo habilidades a través de los años. ¿Qué habilidades tenías en ese entonces? Podía levantar mis brazos, podía comer solo, sin la ayuda de nadie. Pero sí, siempre estuve en silla de vea. O sea, tenía también fuerza en el cuello. Como puedes ver, ahora yo utilizo una cabecera. A medida que fue creciendo, Juan se tuvo que despedir de actividades que le apasionaban. Sí, me encantaba dibujar, pero también como niño me encantaba jugar Nintendo. El no poder sostener un control de juegos me tocó conformarme con ver a mis amigos jugar. Hoy, Juan puede hablar, mover parte de su cabeza y parte de la mano. En especial, uno de sus dedos que lo ayuda a manejar la silla de rueda en la dirección deseada. Mientras Juan perdía movilidad, los padres notaron que iba ganando algo más, que lo sorprendía día a día. Su inteligencia estaba mucho más desarrollada que los niños, que otros niños de su misma edad. Una mente brillante que lo llevaba a vencer en el ajedrez, a tener excelentes calificaciones en la escuela y a ganarse el cariño de la gente. Siempre hubo mucha alegría, porque él siempre era el rey de las fiestas. ¡Juanqui, un abrazo! A él le gustaba, en esa época, como le gustaba cantar. Siguimos investigando que lo que se podía hacer con él. Siempre las puertas se cerraban. Fue ahí cuando la familia se mudó de Nueva Jersey a la Florida, porque el clima le sería más saludable, aunque el futuro seguía siendo desalentador. De un momento, a la edad de 12 años, acudí a un doctor que era una eminencia en mi condición y dije, le voy a preguntar qué me recomiendas. Y el doctor me dijo, no, la verdad no te recomiendo ningún ejercicio porque no te va a ayudar de ninguna forma. Es más, más bien generarte en casa, aprende a usar la computadora y disfruta el resto de los años fuertes de vida que tienes en el internet. Me fui de la oficina decepcionado con la vida. ¿Esa fue la primera vez que fuiste consciente de tu diagnóstico? Sí. Esa fue la primera vez que me di cuenta que mi vida no era como la vida de mis amistades. ¿El médico te dio un diagnóstico de tiempo de vida en ese momento? Parecía ser que iba a vivir hasta los 19, 20 años de edad. Ahí fue donde el shock de ver el límite de tiempo de vida me llevó a deprimirme, convirtiéndose en rabia. La vida de Juan estaba a punto de tomar el más inesperado de los giros. Cada momento que me acordaba las palabras que me había dicho el doctor, me llenaba de más, de más ganas de demostrar que sí puedo hacer lo impensable. Y que iba a ser lo impensable en ese momento, vender drogas en la escuela. ¡Yeah! Después de una pausa, devastado por un diagnóstico que le daba poco tiempo de vida, Juan se convierte en un poderoso distribuidor de drogas en su escuela. Le decía, mira, qué bueno está este producto, ¿de dónde lo conseguiste? Para saber cuáles eran los distribuidores. Comparte sus mensajes ahora mismo en Facebook, Instagram, Twitter y UnivisionNoticias.com. Participe en la conversación con quienes están viendo Aquí y Ahora. ¿Y cuánto es 29 por 11? 319. ¿Y si te digo tres tistes tigres? Trigan trigo en un trigal. Gracias, Isa. Es que me gusta hablar con personas. Te llamo para asegurar mi auto nuevo. Nos vemos ahora mismo para que puedas comenzar a ahorrar. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Disfruta menos carbohidratos. Disfruta menos calorías. Disfruta el sabor ligero y refrescante de Corona Premier. Infallible Fresh Wear dura hasta 24 horas. De L'Oreal París. Cobertura excelente, sin ser pesada. Fórmula transpirable que deja la piel fresca hora tras hora. No mancha. Efecto segunda piel. Infallible Fresh Wear. De L'Oreal París. Un consejo más de Mr. Clean. Quitar la mugre con sprays y toallitas puede ser toda una batalla. Prueba Mr. Clean Magic Eraser. Solo moja y exprime y ve cómo desaparecen las manchas más difíciles como los restos de jabón de la tina y la grasa pegada en la puerta del horno. Mr. Clean Magic Eraser viene en toallitas desechables. Perfectas para quitar el colchambre de la estufa, del microondas y de toda la casa. Prueba Mr. Clean Magic Eraser y Mr. Clean Magic Eraser en toallitas. iHope tiene nuevos breakfasts con huevos, tocino, crepas y más. Esperamos darles la bienvenida a todos de nuevo para que los prueben, excepto a osos. Los osos pueden ser un problema. Ven o reciben entrega graffiti 20% menos en tu primera orden, iHope.com. Hey, Anna. Lily, mi hermana se cambió a un mejor wireless plan de AT&T y les cambió la vida. Los chicos ya no se pelean por sus teléfonos. Y como cada uno tiene su línea, es perfecto para probar cosas nuevas. Hey, Anna, I think you're on mute. Nuestros mejores planes a nuestros mejores precios. Desde 35 dólares al mes por línea por cuatro líneas. Todo en la mejor red del país. ¿Está dispuesta a declarar todo lo que sabe? Ojalá lo detenga. Te doy la vida. Gran final. Mañana a las 8 por Univision. Si usted tiene un reclamo a su compañía de seguro por daños a su casa o negocio, yo soy su abogado. Para cualquier daño, tuberías rotas, salideros de tubería, calentador de agua o aire acondicionado. Las compañías de seguro tienen expertos a su lado. Mi oficina lo va a representar a usted. Liqueo de techo en casa o negocio, tormentas, vandalismos, robos, molde, daño por fuego o humo. Llámame ahora. Es importante preparar a las mascotas para la temporada ciclónica. Tenga comida suficiente para un periodo de dos semanas y un galón de agua por día para cada animalito. Asegúrese que las vacunas requeridas por ley estén al día. Además, colóquele a cada uno una chapa de identificación con número y dirección. Nunca debe dejar a las mascotas solas durante un ciclón. Hay refugios que permiten a los residentes albergarse con sus animalitos, pero debe inscribirse a tiempo. Para más información, llame al centro de emergencias de su condado. Dieciséis vistosos personajes han sido creados para guardar un gran secreto. Y ya están listos para cobrar vida. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Cada celebridad luce su vestuario, canta y da el mejor show. Adivinar será la tarea más difícil. ¿Estás listo para decir? Al enterarse de que su diagnóstico era irreversible, que cada vez iba a estar más limitado y que tenía los días contados, Juan Morales embarcó en una difícil apuesta. Andrea Zambucetti continúa el relato de una profunda transformación. Cuando Juan ingresó en la preparatoria, continuaba perdiendo habilidades físicas y ganando habilidades mentales. Sus grados eran excelentes. Siempre estaba en el cuadro de honor de la escuela. Eso era. Nosotros estábamos, mejor dicho, orgullosísimos de Juan. ¿Ustedes creyeron que Juan era capaz de hacer algo así? No, sí. Nunca, nunca. Jamás. Él se ganó la libertad nuestra, que es la confianza. Se le habló de la droga. Esa era la escuela que más vigilancia había, que más cámara tenía. ¿Y qué pasó con ese diagnóstico que les dieron cuando Juan tenía 12 años? Y a él le afectó bastante lo del doctor. El diagnóstico de atrofia muscular espinal tipo 2 le pronosticaba unos 5 a 7 años más de vida. Esa rabia fue alimentando un fuego interior en mí como para desafiar lo que me había dicho el doctor en vez de quedarme en frente a una computadora. Yo dije, no, voy a hacer lo más social posible, ir a fiestas. Voy a vivir la vida lo más rápido posible, ya que mi tiempo es limitado. Juan sabía que tenía que sobrepasar muchos obstáculos para llegar a su objetivo. Y entonces comenzó el diseño de su plan para vivir a toda velocidad. Primero abandonó su deporte favorito y el club donde lo practicaba. El club de ajedrez, los que están en ese club, no eran los populares. ¿Y cómo hiciste para acercarte a los chicos populares? Lo único que se me ocurrió en el momento era la televisión, en especial el canal MCV. Y empecé a estudiar sus formas de hablar, el dialecto y la moda. Practicaba las expresiones faciales, las frases frente al espejo. La segunda estrategia fue elegir un socio correcto. Bueno, en aquella época me permitían elegir a un joven para que me ayudara con los libros, a sacar mis cuadernos de la mochila. Y yo decidí elegir al joven más popular de la clase. Se hicieron amigos. Se acercaba el día del estreno de una película llamada Scream. Y dije, tengo dos muchachas que me van a acompañar en viernes. De una esa planta. Y él dijo, dale de una. Aceptó. Pero fui a la casa y dije, wow, ¿cómo voy a ser? Ahora, yo no tenía dos muchachas. ¿Y de dónde sacaste las dos chicas? Mi amigo, un vecino que vivía a la vuelta. Tenía dos hermanas hermosas y perfectas para el plan. Cuando les confesé mis intenciones, se murieron de la visa. El plan además incluía que una de las chicas durante la película le tomara la mano a Juan. Llegó la escena romántica y ella misma vino y me apretó la mano. Y yo miré a mi amigo y me estaba mirando en ese momento con una sonrisa. En un cine como este fue donde Juan transformó la imagen que él proyectaba a los demás. Este es el cine que manejó el paso hacia la vida popular, hacia el grupo de los jóvenes. Así comenzó todo. Así fue un desafío grande, porque acuérdate que yo no me acostumbraba a hablar con chicas. Gracias a Dios no me fallaron. La prima de Juan, Angie, iba a la misma escuela y recuerda esa transformación. Al comienzo veían que era un poco tímido y ya después él se comenzó a relacionar con todos. Y me acuerdo yo que él siempre me decía que le gustaba una niña y vamos a ver que esa niña le escribió una carta. Y el día que yo le traje la carta para él eso fue uno de los mejores días. Fue cuando le mostré que yo sí podía con las muchachas, podía con la labia, podía establecer conversaciones. El próximo reto era tratar de conquistar a la chica más popular de la escuela. Me había preparado para cojetear con ella, para decirles que está hermosa. Al salir del salón, mi amigo que me había acompañado al cine, me felicitó porque me vio hablando con la muchacha de la clase. Juan fue sumando conquistas dentro y fuera de la escuela. Juan, y en cuanto a la relación con el sexo opuesto, ¿qué cosas puedes y no puedes hacer? Aunque estamos en una silla de ruedas, la mayoría de nosotros, no quiere decir que estamos paralizados. Yo puedo sentir todo de la cabeza a los pies. Juan se convirtió en el alma de las fiestas. Sus conquistas sucedían casi siempre aquí, en este centro comercial donde estaba el cine que le había cambiado la vida. Hacíamos competencias. ¿Quién podía conseguir la mayor cantidad de números telefónicos en una noche? A practicar eso en la plaza del cine, fuimos generando cierta envidia de los otros jóvenes que se creían dueños de la plaza. Una tal pandilla. Juan tenía entonces 15 años y con sus primos Jesús y Jorge, menores que él, venían aquí. Generalmente yo era el que rompía el hielo. Si veíamos un grupo de muchachas, yo iba primero. Después fui jalando a cosas más traviesas o más peligrosas. Como tratar de conquistar a las mujeres de los pandilleros. Él no tenía ningún miedo y yo era el más chico y siempre era temeroso y yo me escondía detrás de la silla todo el tiempo. Y estas pandillas que empezaron a enfrentarse con ustedes, ¿eran peligrosas realmente? Sí, yo creo que sí. Peleaban mucho y pegaban fuerte y discutían. Luego, las peleas se transferían aquí. Y especialmente se enfocaron en uno de nuestros amigos. Ya no podía más con esa humillación constante que tenía con mi amigo. Yo mismo le dije en voz alta, ya deja de meterte con él. Entonces, los pandilleros se enfurecieron con Juan. ¿Y tú cómo hiciste en ese momento? ¿Tú no te podías pegar con otra persona? Sabía que lo más importante no era la trompada. Lo importante era demostrar valentía. Yo fui hacia la mesa donde estaba el pandillero con su gente. Y él lo primero que hizo es tumbó mi rubra al piso. Yo le dije, recójela. Y él abrió la puerta de McDonald's, mantuvo la puerta abierta con su pierna. Y me dijo, vamos afuera. Vamos afuera. Yo ahí miré a mis amigos. ¿Verdad? Y ellos me decían con la cabeza, no. Al regresar, Juan iba ganando poder entre los jóvenes y las pandillas. Algo que le facilitó su entrada al mundo de la venta y distribución de drogas ilegales. Lo que empecé a hacer es, al comprar el producto, a llenar las bolsitas con más cantidad y venderla a menos precio. Todos tenemos millas que recuperar. Millas al lugar de trabajo. A donde están los amigos y la familia. O a cualquier otro lugar que imaginemos. Así que pongámonos manos a la obra. Porque aún tenemos millas que recuperar. Ahora puedes obtener 1,250 de bono en efectivo en la RAM 3500 2020. Ven a RAM.com para ver y comprar en línea. La diversión llega a Univisión con el éxito internacional más grande de la televisión. No es un programa de adivinar. 16 celebridades ocultan su verdadera identidad. Nadie sabe, ni los investigadores, ni nosotros, ni los camarógrafos. Nadie sabe. Omar Chaparro junto a los expertos investigadores deben descubrir. Es el secreto número guardado de la televisión. ¿Quién es la máscara? Gran estreno comenzando esta noche a las 8 por Univisión. IHOP tiene nuevos breakfast con huevos, tocino, crepas y más. Esperamos darles la bienvenida a todos de nuevo para que los prueben. Excepto a osos. Los osos pueden ser un problema. Ven o reciben trea graffiti 20% menos en tu primera orden. IHOP.com ¿Quieres un rostro sin manchas? Nueva línea Teatrical Pro Aclarant. Crema SPF de día con extracto de té blanco. Agua micelar con vitamina B3. Crema aclaradora de noche con hidroquinona. Nueva línea Teatrical Pro Aclarant. La mejor rutina para una piel sin manchas. Con datos y límites de Metro conquista todo. Obten datos y límites por solo 40 dólares al cambiarte a Metro. Datos y límites a un precio increíble. Todo en la red de T-Mobile. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. El espíritu luchador es algo que todos compartimos. Es el ritmo constante en la historia de Anderson .Paak. La historia de su madre inmigrante criando sola a cuatro hijos. Y su propia historia. La de un hombre que no tenía nada. Encontró su propósito y el éxito en la cabina de un estudio de grabación. Él usa su espíritu luchador para inspirar a otros con su música. Desde 1925 comprobamos que no importa de dónde vienes. Lo que importa es de qué estás hecho. Modelo. Elaborada para aquellos con un espíritu luchador. El más apasionado por el fútbol lo tengo en casa. No es mi hijo. No es su padre. Cada partido se termina manchando. Salsas, refrescos, queso. No, mi amor. Son goles. Desde que encontré Tide Pots que remueve más de 100 manchas en una lavada. La única que la pasa relajada soy yo. ¡Gol, gol, gol! ¿Qué tal, palo? ¿Qué tal, palo? ¿Qué tal, palo? ¿Qué tal, palo? Trata mejor tu ropa con el nuevo Tide Pots con Downy. Limpia y acondiciona en un paso. Tiene que ser Tide. ¿Y cuánto es 29 por 11? 319. ¿Y si te digo tres tistes tigres? Trigan trigo en un trigal. Gracias, Isa. Es que me gusta hablar con personas. Te llamo para asegurar mi auto nuevo. Nos vemos ahora mismo para que puedas comenzar a ahorrar. Como un buen vecino, State Farm está ahí. ¿Listos? As a Navy technician, my tablet works over time. Replacing it ain't cheap. Adelantos de efectivo de Amscat. Hasta 500 dólares en minutos sin verificación de crédito. Comience en Amscat.com. Amscat. Un diagnóstico de cáncer de pulmón lo puede dejar aguantando la respiración. Pero Bristol Myers Squibb está trabajando para cambiar las cosas. Investigando nuevos tipos de medicamentos que podrían ayudarle a vivir más tiempo. Incluso opciones en quimio. Porque tenemos el compromiso de brindar nueva esperanza al cuidado del cáncer de pulmón. Conozca sobre nuestra investigación de cáncer de pulmón en longcancerresearch.com. Karen, se ve que tuviste una vida de caramelo. Sí. ¿La vas a volver a tener? Obtenga un adelanto de efectivo de Amscat. Hasta 500 dólares en minutos sin verificación de crédito. ¡Wow! Mi vida es dulce otra vez. Juan Morales sabía que iba a vivir poco. Aunque había descubierto algo que lo cambiaría todo. Su distrofia muscular le podía impedir mover partes de su cuerpo. Pero no lo detenía de conquistar chicas, enfrentarse a pandilleros y emprender un negocio ilegal. Andrea Zambucetti nos cuenta cómo al ingresar al mundo de la venta de drogas, Juan estaba dispuesto a todo por el poder. Este fue un momento crucial para mí, enfrentarme con los pandilleros. Cuando Juan sale por fin, el tipo con el que teníamos problemas le mete una trompada en la cara. Juan no le demuestra ningún miedo y le tira la silla de ruedas encima. Y ustedes que sí se podían mover, ustedes sí podían devolver un piñazo. Pero Juan no. No. Sin embargo, ustedes tenían miedo y tú no tenías miedo. Como iba, yo pensaba que iba a morir temprano. Entonces, yo fui perdiendo miedo a las cosas como una pelea. A los riesgos. A los riesgos. A los riesgos. Las pandillas no volvieron a intimidarlo. Ese momento generó más poder en mí. Es más, había dos pandillas en el colegio. Una era la llamada SLG y la otra pandilla era una división de los llamados Latin Kings. Me di cuenta que los más populares no eran solamente los que podían levantar a las muchachas, sino eran los pandilleros y los que vendían la droga. Y según cuenta, ese poder fue una tentación para él. Ya conocía a muchos pandilleros, pero el grupo de Latin Kings me permitió ponerle a mi silla una plaja. Juan alardeaba ese insignia por toda la escuela como miembro de la agrupación. La droga fue el próximo paso. Empecé a ir a las fiestas cuando veía a una persona fumando marihuana. Me acercaba a ellos y les pedía que me dieran un pase y yo también fumaba con ellos. El interés de Juan pronto fue más allá del consumo. Les decía, mira, qué bueno está este producto, de dónde lo conseguiste, el que lo vendió. Utilizaba esos momentos para saber cuáles eran los distribuidores de la droga. ¿Quién me la podía vender más barato? Juan repetía en su mente el diagnóstico del médico. Su tiempo de vida se acortaba. Lo que empecé a hacer es a comprar el producto, a llenar las bolsitas con más cantidad y venderla a menos precio. Para conseguir el dinero con el que compraba la droga, Juan tuvo que ingeniárselas una vez más. Él era un adolescente que iba a la preparatoria y no tenía recursos para eso. Entonces se le ocurrió conseguir fondos en el lugar que conocía y dominaba, el cine. Y le decíamos a las personas, mira, mis amigos están afuera, no tienen como pagar la entrada, entonces préstame tu entrada para poder meterlos y después te la devolvemos. Pero no la devolviamos, sino que íbamos a servicio al cliente y nos devolvían el dinero de todas las entradas. Y los jóvenes obtenían alrededor de 50 dólares cada vez. Juan se dio cuenta de que era su propia escuela el mejor lugar para empezar su negocio ilegal. El liderazgo lo tenían ellos en la escuela. Entonces yo dije, bueno, si ese es el puesto más alto de la popularidad, para allá voy. En las fiestas consiguió los contactos para comprar y ya había juntado el dinero para empezar. Yo compraba al precio que sea, hasta precios que de pronto no me convenían, las empajaba bien gruesas, como para que yo no tuviera competencia. Pero lo que tú hacías era pérdida total. Yo no lo hacía para sobrevivir monetariamente, lo hacía para que la gente empiece a hablar de mí. Así, su negocio y popularidad fueron creciendo y ya algunos en la escuela sabían quién era Juan y a qué se dedicaba. En plena clase uno hablaba del interés de comprar, pero uno no tenía el interés de comprar, pero uno en la hora del once. Y cuando el negocio empezó a prosperar, Juan recurrió a una idea que tiempo después le costaría demasiado caro. El colegio me confió. La llave del elevador se la daban a los que estaban en silla de ruedas. Ese elevador pronto se volvió mi oficina de transacción. Ahí yo compraba mi producto, ahí yo vendía mi producto. Juan se convirtió en el expendedor y distribuidor más buscado, generando tensión entre la competencia. Y de nuevo, ¿no tenías miedo de que te vinieran a pegar? Sabían que yo tenía el respaldo de las pandillas rojales. Juan podía tener la protección de las pandillas, pero rápidamente se dio cuenta de sus limitaciones. ¿En aquel momento podías cortar droga? No, cortarla no. ¿Embolsar droga? No. ¿Recibir el dinero de la droga? Eso sí, todo lo llevaba debajo de mi camisa. Entonces ensambló una cadena de comercio. Le pedía a dos amigos que me lo embolsaran. Y yo les regalaba, por ejemplo, una bolsa. Así que tuve empleados. O sea, éramos un ejército, la verdad. Además tenía que ingeniarse a dónde almacenar la droga y el dinero sin que sus padres se enteraran. Yo tenía en esa época un juego de lotería. Entonces yo pedía el juego de lotería y cuando mamá y papá se iban de la sala o se iban del cuarto, yo aprovechaba, abría la bolsita y subía mi camisa, metía el producto. Entonces, en esa época yo tenía más movilidad en mis brazos. Yo podía abrir una caja de un juego, podía abrir una bolsa. El juego de lotería le quedó pequeño también y de tanto pedirlo, los padres iban a empezar a sospechar. A mí no me quedaba otra alternativa que salir a darle la vuelta al barrio. Había unos bosques que tenían muchos arbustos bien gruesos y era el hondite perfecto. Yo sé que estaba tomando un chance de perder el producto ahí, pero no tenía otra alternativa. ¿Era eso o ser descubierto por mamá y papá? Tú podías tirar la droga, pero ¿cómo la recogías? Cuando había un comprador, yo iba con el mismo comprador hasta el mismo abuso y de ahí él me ayudaba a coger el producto y me metía el resto que no iba a comprar, me lo metía debajo de la camisa. Juan vendía entre una y dos docenas de paquetes al día, en el elevador de la escuela, el baño o en la calle. Hubo un día donde iba a venderse mucho porque había una fiesta acercándose y mi amigo que me ayudaba a embolsar el producto, no había terminado de embolsar todo. Yo le dije, no hay tiempo, hay mucha demanda hoy, mejor dámelo todo como lo tienes. Juan no estaba preparado para lo que vino después. De repente entra un oficial de investigación, lo sabía cuando se dio vuelta y habló con la profesora, pude leer en la parte de atrás de la camisa de él, Investigation. Después de una pausa, un operativo antidroga llega a la escuela de Juan para cambiar una vez más su destino. Pero de repente entra un oficial de investigación, lo sabía cuando se dio vuelta y habló con la profesora. ¿Tenías droga en ese momento? Sí. Con datos y límites de Metro y el nuevo iPhone SE, Gabriel conquista todo. Él trabaja para que la tradición familiar siga siendo tradición. Llévate el nuevo iPhone SE por menos de 100 dólares al cambiarte a Metro. Dieciséis vistosos personajes han sido creados para guardar un gran secreto. Y ya están listos para cobrar vida. Si tú me llamas, nos vamos para tu casa. Cada celebridad luce su vestuario, canta y da el mejor show. Adivinar será la tarea más difícil. ¿Estás listo para decir? ¡Fuera, máscara! ¡Scríbete a Máscara! Gran estreno comenzando esta noche. AX 8 por Univisión. ¡Scríbete a Máscara! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Xfinity XFi te ofrece la velocidad, cobertura y el control que necesitas. Administra tu red Wi-Fi desde donde estés al descargar la XFi App hoy mismo. Llama o visítanos hoy. ¿Les suena esto familiar? Usted hace un pago mínimo, pero el balance sigue igual. Nosotros entendemos que lidiar con los problemas de deudas no es fácil. Si debe más de 10 mil dólares en deudas de tarjeta de crédito, cuentas médicas u otras deudas sin garantía, por favor tome un momento para hablar al número que aparece en la pantalla. Descubra programas que han ayudado a miles de personas a salir de la deuda. Reduzca sus pagos mensuales y hasta puede negociar su deuda por mucho menos de lo que debe. Ahorre miles. Llame al número en la pantalla ahora mismo. Es una llamada gratis. Súbete al escenario de PJ con las presentaciones musicales de J Balvin, Alex Rose, Karol G, Sebastián Yatra, Nathanael Cano y DMCO. Déjame te muestro que el sueño me va a frenar. Un evento histórico. Únete a tus artistas en Premios Juventud. En vivo el jueves 13 de agosto por Univisión. Durante casi tres años, Juan Morales controló el mercado de la marihuana en su escuela hasta que un día un operativo antidrogas llegó a su clase para propiciar la caída del menos pensado. Andrea Zambuciti continúa con el relato. No era el día indicado, ni la hora y mucho menos el lugar. Juan estaba en el medio de su clase cuando un operativo policial llega a la escuela. No vendí pastillas, ni cocaína, ni otro tipo de droga. Era marihuana. Esas ventas y el respeto que obtuve a través de eso, de poder tener las mejores muchachas de la escuela y el deseo de ser aceptado es lo que lo lleva a uno a tomar estos riesgos, a posiblemente terminar preso o muerto. Al Juan que tenía todo lo que quería y a quien ya no le importaba lo que el médico le había diagnosticado, se le estaba terminando la fiesta. Juan, ¿tú te aprovechaste de tu distrofia muscular para hacer este negocio? La mayoría de la gente no sospecha de una persona en silla de ruedas. No piensan que eres inocente o que eres un tonto o que tienes de pronto un retraso mental. Siempre he tenido que lidiar con esos estereotipos de la sociedad, pero en ese entonces lo estaba usando a mi favor. Por eso sabía o sentía que era imposible caer, era imposible que me pillaran en lo que yo andaba. Juan había empezado su carrera como distribuidor de droga en la escuela cuando estaba en noveno grado. Estuve casi tres años metido en el juego. ¿Y qué hiciste con ese dinero? La mayoría era para invertir, pero el resto yo lo utilizaba para la moda, para comprar CDs de música y llevar a una muchacha de pronto a comer. En vez de invitar a un helado, la invitaba a una cena completa. Ese día de octubre de 2002, la policía entró a su clase y le preguntó a su maestra por él. Cuando la profesora y el oficial de investigación miran hacia mí, yo el corazón se me cayó. Tenía un poco menos de media onza. Cuando me nombraron Juan, puedes ir afuera conmigo. ¡Wow! Quienes estaban fuera del círculo de consumidores se sorprendieron con la noticia que se pasó de boca en boca rápidamente. Él nunca me había contado nada de eso. Yo lloré, pero de otra forma me doy cuenta de que todos cometemos errores y de esos errores aprendemos algo bueno. Una de las más sorprendidas fue Miriam Arbesu, quien en ese entonces y hasta el día de hoy continúa siendo maestra en la misma escuela. Ese día lo más que me acuerdo es de su mamá. Esa desesperación de una madre que sabe que su hijo es lo más del mundo. Perdón. Esa desesperación de saber que cómo había pasado esto. Mismaru, como la llamaban sus alumnos, recuerda con detalles. Lo que yo me enteré y nunca he hablado con él de eso es que él estaba cargando las drogas. Como él era un muchacho en una silla de ruedas, ¿quién se iba a pensar que pudiera hacer eso? A ver, igual que ellos querían hacerlo a él un poster boy, ¿entiendes? O sea, castigar lo suficiente para que supieran que eso no se puede hacer. El destino de Juan estaba marcado. Ya nada lo salvaría. Cuando cerró la puerta, la gente me miró fijamente y me dijo, Juan, nosotros sabemos que estás vendiendo droga en la escuela. Nosotros sabemos que en este momento tienes droga en ti. El oficial le dio dos opciones. Si colaboras conmigo, hasta prometo acompañarte el día de tu sentencia y que todo vaya bien para ti. Pero si me lo haces difícil y me mientes, te va a ir bien, pero bien mal. Al intentar ganar libertad, Juan se sentía atrapado. Sentir que yo había creado una jaula. La vida misma se ha vuelto una jarse para mí de emociones. Ya la mentira ya era demasiado. Yo por eso utilicé ese momento para confesar. Si me dejaban ir, si me soltaban, les prometía no volver a vender droga en el ambiente jodal. Sin embargo, no le dieron esa opción. Ahora la justicia recaería con fuerza sobre Juan, aunque había un problema. El policía me dijo, nosotros generalmente te llevaríamos en la patrulla policial. No tenemos autos accesibles para sillas de ruedas disponibles en este momento. Entonces, la segunda opción que hemos decidido es enviarte con tus padres mientras se decide lo de tu sentencia en la corte. Además, enviar a Juan a un centro de detención implica que deben proveerle cuidados especiales. Tienen que tener enfermera propia, cuidado. De pronto, para evitar todo eso, me dejaron esperar en la casa. Entonces, mientras llegaba la sentencia, sus padres tendrían que asumir el papel de guardianes. Y en camino hacia la oficina me agarré a llorar. Me tembló la voz al contarle a mamá lo que había pasado. ¿Cómo reaccionaron ese día que les dijeron que Juan estaba distribuyendo drogas en la escuela? La verdad, como dice él, yo me llené de rabia y yo le pegaba, me manejaba y eso fue terrible, terrible. Yo, mejor dicho, se me hizo eso eterno. Y la escuela queda aquí cerca. En camino a casa, yo recuerdo haberle pedido a Dios, Dios, por favor, que se choque esta camioneta y que me muera ya. Mi mamá manejaba la camioneta y me pegaba simultáneamente. Sentía que yo merecía esos golpes por todo lo que yo le había causado. Miradosamente, no sé cómo, pero llegamos a casa. Ahora venía la parte más temida por mí, enfrentar a mi papá. Juan es único hijo y él solo pensaba en la decepción que les estaba dando. Me contaron y no podía creer y lo enfrenté a él y él me dijo que sí, que había sido así. Pero fue el momento que lloró y me pidió perdón. Juan tenía 16 años. El médico le había pronosticado uno a tres años más de vida. Y ahora la corte lo esperaba con otra condena, una que él se había ganado con sus malas decisiones. El juez era fuerte, era estricto. Lo que me esperaba a mí iba a ser una sentencia terrible. Al volver, Juan es llevado por sus padres a una corte criminal para ser juzgado por distribución de sustancias ilegales en su propia escuela. Les estaba pagando con dolor. Disfruta menos carbohidratos. Disfruta menos calorías. Disfruta el sabor ligero y refrescante de Corona Premier. I hope tiene nuevos breakfast con huevos, tocino, crepas y más. Esperamos darles la bienvenida a todos de nuevo para que los prueben, excepto a osos. Los osos pueden ser un problema. Ven o reciben entrega graffiti 20% menos en tu primera orden, i hope.com. Omar Chaparro, junto a los investigadores, Adrián Uribe, Consuelo Duval, Carlos Rivera y Yuri. Tendrán la tarea más difícil de todas. Me dan ganas de estar yo de investigador. ¿Quién es la más cara? Gran estreno a continuación. Rata inmunda Animal rastreo Escoria de la vida ADP sido mal hecho Hablemos claro. Ese animal nunca va a cambiar, pero por suerte tú cambiaste a State Farm. Así que tranquilo, tu auto está cubierto. Como un buen vecino, State Farm está ahí. ¿Aún está fresco? Intensificador de aromas durante el lavado. Unstoppable. Unstoppable Sedowny. Pepto Bismol recubre tu estómago y brinda un alivio rápido. Y prueba Pepto Bismol Chews. Rápido alivio en un chew suave y masticable. Un consejo más de Mr. Clean. Quitar la mugre con sprays y toallitas puede ser toda una batalla. Prueba Mr. Clean Magic Eraser. Solo moja y exprime y ve como desaparecen las manchas más difíciles como los restos de jabón de la tina y la grasa pegada en la puerta del horno. Mr. Clean Magic Eraser viene en toallitas desechables. Perfectas para quitar el cochambre de la estufa, del microondas y de toda la casa. Prueba Mr. Clean Magic Eraser y Mr. Clean Magic Eraser en toallitas. ¡Hola, Ana! Lily, mi hermana se cambió a un mejor wireless plan de AT&T y les cambió la vida. Los chicos ya no se pelean por sus teléfonos. Y como cada uno tiene su línea, es perfecto para probar cosas nuevas. ¡Hola, Ana! Creo que estás en mute. Nuestros mejores planes a nuestros mejores precios. Desde $35 dólares al mes por línea por cuatro líneas. Todo en la mejor red del país. ¡Hola, Ana! Florida, todavía tenemos un gran reto por delante. Y mientras tratamos de entenderlo, debemos recordar que no son días normales. Por eso debemos seguir cuidándonos para estar saludables hasta que lo sean. Somos una sola Florida. Y en Florida Blue, seguimos comprometidos con el lugar al que todos llamamos casa. 107.5 Amor presenta El Desayuno. Javier, mira, se acabó el café. ¿El café? Tenemos que seguir enfocados en lo que la gente espera del desayuno cada mañana. Tiene razón. La información precisa, la mejor música, el mejor entretenimiento y muchísimos premios. No, lo que quiere el público es mucho más de mí, Dani Cruz. ¡Dani, no! Gracias a Dios que trabajan en radio y no en las novelas. El Desayuno. Y los escuchas en las mañanas en 107.5 Amor. Hora y temperatura presentados por Univista Insurance. La actividad en el trópico nos puede afectar. Descargué nuestra aplicación de noticias. Juan Morales fue descubierto vendiendo drogas en su escuela. Y un médico lo había diagnosticado pocos años de vida. Ahora lo esperaba otro problema. La justicia iba a procesarlo. Y muy probablemente tendría que terminar sus días tras las vejas. Andrea Zambucetti concluye la historia. Juan estaba entre la espada y la pared. Lo que me esperaba a mí iba a ser una sentencia terrible. Ahí estaba con sus padres, resignado a su destino. Los habían sacrificado hasta sus sueños para que tuviera una vida normal, una vida feliz. Les estaba pagando con dolor. Esperando su sentencia en la corte, Juan se dio cuenta de lo que había hecho. Yo había elegido utilizar mi tiempo en esta tierra para causar daño y dolor. Entonces, Juan se hizo una promesa que lo acompaña hasta el día de hoy. Voy a utilizar el resto del tiempo que me queda de vida para hacer el bien. Finalmente, el juez llamó al acusado al estrado. Y tras leer documentos y revisar evidencias y testimonios, fue sentenciado a un año de probatoria y a someterse a terapia psicológica. El castigo de Juan no terminaba allí. Ahora estaba la expectativa de qué iba a pasar con su escuela. Yo estaba expulsado totalmente. Pero había un ángel guardián para orientarme en el camino del bien. Esa persona era la maestra Miriam Arbezo. A mí lo que me importaba era cómo puedo ayudarlos para que no le dañen la vida. A ella le preocupaba que Juan no podía ir a ninguna escuela o universidad cerca del lugar donde vivía. Y fui a sentarme con la principal y le dije, perdona, pero no somos perfectos. Es su primer error. Y porque yo trabajo en un high school por muchos años. Y he visto cosas. He visto suicidios. Yo lo que creía era que era un muchacho que se merecía otra oportunidad. Juan continuó sus estudios desde casa y se graduó en la preparatoria. ¿Y cuál es esa futura profesión para ti? Fui a la universidad de FIU y me gradué con una maestría en consejería psicológica. Actualmente soy un psicoterapeuta, un life coach certificado, orador transformacional. Y me dedico a trabajar con jóvenes en riesgo que están pasando por algo parecido a lo que yo pasé. Es un hombre ahora que es psicólogo y que todo lo que tiene en el alma es querer ayudar a otros. El grado de él fue hermoso, fue hermoso. Nos dieron sillas VIP a toda la familia. Nos pagó que se levantara toda la universidad y nos aplaudiera a mi esposa, a mi padre. La universidad fue el honor más grande. Juan que estuvo una semana completa en la quinta avenida de Nueva York. La foto por un premio especial que le dieron en el NDA. Aquí en Regis House, Juan es un respetado especialista que ayuda a muchos con el difícil tratamiento del abuso de sustancias. Usar mi experiencia para ayudar a otros jóvenes también a salir de un mal camino. Daniel Castro también sufre distrofia muscular y dice que haber hecho terapia con Juan le cambió la vida. Esencialmente, lo más importante que aprendí es que las personas que tenemos capacidades especiales, tenemos un propósito aquí y mucho por lograr. Cada año, Juan participa de la caminata de la distrofia muscular y promueve lo que esta organización hace por sus miembros. Como nos cuenta Karina Lambertini. Juan es nuestro embajador. Lo que hace es salir a la comunidad y hablar del trabajo increíble que la asociación está haciendo para ayudar a muchas familias que tienen la misma enfermedad que él. Recientemente, Juan publicó sus memorias rebelde en silla de ruedas. Escribirlas les tomó cinco años y las presentó en Miami. Juan tiene un programa de radio semanal y ha dado muchas charlas en universidades contando su experiencia. Juan creció más de lo que hubiera imaginado. Sin embargo, la limitación de su cuerpo le recuerda que el tiempo es limitado. La vida de uno no es tan sencilla. Hay en una gripa porcina conectado a un ventilador con la muerte garantizada. Recientemente, había grabado una canción para una de las caminatas. Yo le dije a papá, creo que esa canción ya fue lo último que Dios quería que yo hiciera. A Juan le hicieron una tracheotomía ya que no podía comer ni tragar. Su pronóstico era reservado. Papá me dijo, yo no te he creado para bendirte tan fácilmente. Me llenó de la fuerza que yo necesitaba. Ustedes estuvieron muchas veces frente al diagnóstico de la posible muerte de Juan. Hoy, como papás que han superado todo eso, ¿cómo ven la vida de Juan? Solamente Dios es el único que sabe las cosas. Gracias a Él es que nosotros estamos aquí y que estamos felices con Juan. Cada día es un día diferente, hay que vivir un día a la vez. Nosotros no poníamos que pensar en qué iba a pasar a los 20 años, qué iba a pasar a los 15, a los 30. Nosotros lo disfrutamos en el momento, el día a día. Pero sobre todo, lidiar con la muerte es algo que ha transformado por completo la vida y el destino de Juan. No detengo miedo a la muerte ya que he vivido tantas ocasiones cerca de la muerte. Al haberme aferrado a un propósito en la vida, es eso lo que me mantiene vivo. Servir como el chimento para mejorar la calidad de vida de otros y seguiré vivo hasta cumplir con esa misión. Juan Morales alcanzó ya la edad de 35 años, tres décadas más de lo que su primer médico le predijo a sus padres. Su diagnóstico sigue siendo distrofia muscular. Para muchos, que esté vivo es un verdadero milagro. No solo porque venció los duros embates de su condición, sino porque se ha logrado salir del mundo de las drogas. Y aquí lo tienen, lleno de proyectos, sueños y mucha vida al menos pensado. Y sus proyectos no acaban ahí. Juan continúa trabajando como psicoterapeuta, dando charlas en universidades e instituciones y produciendo su programa radial. Además sueña en que un día la historia que cuenta en sus memorias se convierta en una película. Ojalá se le cumpla ese sueño, Teresa. Así es.